¡Así nos vamos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡A volar, chicos, loco! ¡A volar, chame, calvo, a voltar! ¡Ajé! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡A volar, chame, calvo, a volar! ¡A volar, chame, calvo, a volar! ¡Uh, me quedaré solo! ¡Uh, me quedaré solo! Ahí va querido Recurando la noventa y ocho de aquellos años Para toda la provincia Ahí va ¿Cómo dice Catuna? Sabes bien Tal vez no pueda cambiar No vaya a cambiar Jamás caer bien O mal Se acerca el final Mi triste final ¿Y tú? ¿Qué hacías controlar mi vida? La paz ¿Con qué razón mis días, 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 días Sin tu alegría Seré un pringao Yo no me merezco La penaltía Sin tu valía Caeré en mi cao Me quedaré solo Me quedaré solo Me quedaré solo Me quedaré solo Gritar ¿Quién? ¿O cuál? Gritar ¿Quién? ¿O cuál? Ahora da igual Te juro da igual Que hagas bien o mal Si es que al final La gente se va Y a ti que puedes arreglar mi vida Capaz como eres ese día, 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 día Sin tu alegría seré un brincao Yo no me merezco la pena Tía, sin tu valía Caeré en picao Me quedaré solo Me quedaré solo Me quedaré solo Me quedaré solo ¡Eso! ¡Pero qué grande, señores! Espectacular, excelente el momento aquí en Catuna Compartir con nuestros amigos ¡Eso!